Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un super haul probando ropa super 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 económica de una página nueva, en este caso es de Rosegal pues es una página china, china, chinorra, vamos a ver la calidad, vamos a ver lo que me han mandado vamos a estar abriendo este paquetón super grande que ya lo he abierto yo para que no me cueste mucho trabajo pero no he sacado nada de lo que hay aquí, tengo más paquetes por aquí que se me han caído así que si no te quieres perder toda esta ropita, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo chicas, esta es la primera vez que colaboro con esta marca, no sé si será la ropa mejor, peor pedí muchas cositas para el bombón porque pues me mandan muchas cosas y ya el armario como que me va a reventar le doy a mi hermana, le doy a mi madre, le doy a mi cuña, le doy... pero pues eso, digo pues si hay algo de hombre voy a pedir también para que los chicos que me veis por el canal pues que también veáis a ver qué tal es la ropa así que vamos a empezar a abrir paquetitos, hay también algunas cosas para mí, no voy a decir que no y la verdad es que no me acuerdo lo que hay porque es que lo pedí, pues me ha llegado y no lo he abierto siquiera así que lo vamos a abrir juntas y lo vamos a ver, viene todo en sus bolsitas, está en la tienda, Rosegal y esto parece que es un jersey para mí o cardigan, no sé lo que es sí, parece una rebequita es una rebequita, últimamente me estoy pidiendo muchas rebequitas porque mira, vas con tu jersey negro y ahora por ejemplo que tiene un poquito de frío pues que te la pones y vas y ya vas vestida y con tus botines pues que vas muy bien ahora para otoño-invierno y este es, hace este estampadito de aquí como rombito las mangas así, hace como estilo murcielo que de aquí van más pegaditas pues para que se te queden ajusta a la manga y van abiertos sin botones, sin cremallera, sin nada, es de lana y hace este estampado así como de forma geométrica que se lleva tantísimo tanto para alfombras como para cojines como para la decoración como para ropa así que me parece muy mono y como tengo un poco de frío pues que me la vea planta así directamente ya está, ¿no? y ya seguimos haciendo el vídeo y todos están contentos porque es que la verdad es que tengo un poco de frío luego echaré toda la ropa lavada porque no me gusta ponerme la ropa sin sin haberla lavado antes pero sí así que me lo planto y la verdad es que ya te quita la rasquilla vamos a seguir con las cositas a ver qué más han mandado esta bolsa es súper gordita es como una chaqueta pero muy gorda, muy gorda, muy gorda vale, es de hombre esta chaquetita de aquí, mirad ya la estoy viendo así y tiene un pelo súper gordito es así como de deporte la veo pequeña, la verdad ¿qué talla es? esto le va a estar pequeño al bombón seguro es la talla M pero viene pequeña, tenerlo en cuenta porque el bombón es talla M pero aquí le tendría que despedir una L la veo muy pequeña, la veo como para un niño pues es negrita, tiene esta línea lo que es, es súper gorda el mismo pelo que trae ahí lo trae toda la chaqueta o sea, es de pelo súper súper gordo esto abriga lo que... y es que pesa esto abriga lo que no hay en los escritos pues eso, muy de pelito en estos colores y pues muy recomendable por lo gordita que es ¿qué más cosas? os pondré todos los links en la cajita de información no sé si tengo código de descuento o no todo lo dejaré en la cajita de información y así no hay error, ni duda y poco más vamos a seguir abriendo cositas vale, esto parece que son unos vaqueros vaqueritos de mujer vale, estos los cogí porque eran estilo como colombiano que trae esta cintura tan ancha y por detrás lo mismo y esto lo que te hace es que te recoge la cintura y te la hace pues más estrechita y te realza la pompis pero los veo que son gigantes XXXL no sé esto a quién le estará bien pero a mí no ya os lo digo yo que esto no me lo voy ni a probar porque es que se ve a simple vista que son súper anchos ¿qué talla es? a ver Elena que la has liado pues la talla L ¿a quién se le ocurre? tengo una 36 ¿a quién se le ocurre pedir una talla L? pero es que yo me pensaba que iban a venir todas ropas chiquititas pues así en plan para las páginas chinas siempre viene ropa más pequeña estilo chino son muy bonitos no sé a quién se los daré pero ya pensaré a quién dárselos que les pueda servir son larguitos pitillo por abajo como de deslavadito y el estilo el diseño me parece chulísimo y genial y esto tiene que hacer un culito súper súper mono y súper bonito la cintura súper estrecha pero a quien le esté bien pero la calidad del vaquero el diseño y todo muy bien y son elásticos ¿vale? para que lo tengáis en cuenta pero pediros vuestra talla no seáis como yo unos cazurros pediros vuestra talla más cositas venga esto tiene pinta cuadritos cuadritos esto es de hombre seguro esto es de hombre pantaloncito para el bombón deciros que la calidad no es muy de allá son finitos yo he pensado que iban a ser más gorditos son como de gomita en la cintura con sus cordoncitos sus bolsillos al modelo le quedaban espectacular pondré una fotillo por ahí si la encuentro y pues son largos y trae gomita por abajo lo que es que no son muy gordos son finitos pero el estilo y el diseño está muy bonito el modelo lo llevaba el pantalón con un jersey negro el hombre ahí muy bien armado y formado del gimnasio y le quedaba muy muy bien este que talla es os lo digo ahora mismo este es talla M y si no pues que oye que se lo ponga para dormir si no le abriga mucho no le gusta demasiado pues para dormir siempre viene bien con una camiseta fina así que de calidad esto pues finito la verdad no abriga mucho para el invierno no lo veo yo mucho lo voy a dejar para el final que es como un bolso esto que es esto parece una sudadera lo vamos a abrir este es de mujer este lo pedí yo es esta también muy finita vale no penséis que abriga mucho porque no tiene este cuello así bastante guay este cuello a mí para las sudaderas me gusta no lleva capucha lleva sus cordoncitos por aquí y la sudadera es negra los filitos son negros gris oscuro y gris clarito me parece muy mona me parece bonita si encuentro fotos dejaré las fotos de la modelo pero deciros que es finita que la la calidad lo que es la tela es bastante finita que para el invierno si buscáis algo que abrigue pues no es más bien de vista que queda muy mono con unos vaqueros y tus zapatillas que que lo que abrigue esto para primavera perfecto la verdad que este tipo de sudadera en la primavera que no sabes si frío si calor que por la mañana te ponen una cosa y por la tarde otra pues esto para primavera va a venir muy bien pero ahora para el frío pues como que no mucho a ver esto que es ya no me acuerdo ni ni lo que hay en las bolsas ah esto es un pantalón para el bombón que este tipo de pantalones le gustan mucho también estoy viendo que la que es finito que no es muy gordo es un pantalón de estandar con cintura de goma eh los cordoncitos este es talla M y viene grande o sea las partes de arriba vienen como pequeñas y los pantalones si vienen de su tamaño grande lleva las cremalleritas aquí y aquí de bolsillito y luego eh es largo 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 y el puño del pie pues tiene cremallerita y es así recogido este se lo pone el bombón muchísimo este tipo de pantalones mucho y le gusta este estilo y además que le quedan muy bien al jovillo le hacen un culazo así que eso lo pedí para el gordito gordito que está súper seco todo ya corriendo pero bueno eh otro jersey que también pedí para él vamos a verlo es este en color rojito con como con burdeo tiene ahí ese detalle no sé si se aprecia en las mangas también hasta el puño y luego lo que es el cuerpo hace así como rojito con con puntitos desfiladitos en la talla M y lo veo también no lo sé no lo sé no yo creo que sí la talla M al modelo le quedaba muy bonito a mi gordo seguro que le queda mejor pero pues eso que este sí es un jersey que se ve que no le van a salir bolillas y es un jersey pues eso abrigadito no es fino este es jersey jersey y me parece que está muy bien así que este este sí me ha gustado a ver qué más cositas han mandado vale esto ya estoy viendo que se está repitiendo porque es de cuadro igual que el que he visto antes y evidentemente yo no pedí ningún conjunto y es otro pantalón o sea que la han mandado doble pues bueno pues ya está pues más pijama o chanda o para lo que se lo quiera poner y este no pone la talla a lo mejor es que se han equivocado han metido dos tallas diferentes pues no lo sé porque este lo veo bastante más grande pero bueno son como los otros con el puñito cogido y para terminar yo ya no me acuerdo que pedí esto pero se ve que lo pedí o lo han echado ellos y es como un bolso riñonera riñonera no más bien tiene pinta es como muy plasticosito a mí los tan brillosos no me llaman mucho la atención pero tiene un rollo ahí con la cadenita este es el típico bolso que te lo puedes poner de riñonera o como se llevan ahora las riñoneras así estilo me gusta tiene un rollo o sea de primera impresión no me ha gustado mucho pero puede hacer look que le den el rollo ahí con tu con tu bolsito aquí o en la cintura a ver en la cintura con un total look negro y tu bolsito aquí creo que puede quedar guay y la cadena el rollo de la cadena me ha gustado no me desagrada del todo se ve vacío la verdad es que esto metiéndole su que se vea por lo menos llenito no está mal no está mal para darle un toquecillo al look cañero así más cañerito lo que no me ha gustado mucho es que brilla mucho que es como muy de charol y eso es lo que me echa un poquillo para atrás pero le voy a dar una oportunidad a lo mejor con algún tipo de look así más roquerillo puede quedar bastante bien y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy pues que es la ropita esta que me acaba de llegar y yo os la enseño y os digo sinceramente por lo que me parece si más finito más calentito más gordo más bueno más malo me gusta más o no me gusta menos pues yo lo digo sinceridad sobre todo yo digo siempre lo que pienso así que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado todos los links por si algo os ha gustado os lo dejo en la cajita de información si os gusta este tipo de vídeo dedito arriba no olvides apoyarme con tu like si no te has suscrito te invito a colocar el botoncito rojo que hay por aquí abajo y activa la campanita y así no te pierdes ninguno de mis vídeos todo es completamente gratis y que nos vemos en el siguiente chao